Yo sé de un país verde como una manzana Dulce país de maíz y naranjas Sé de un país de palmeras y montañas Dulce país que sabe a coco y a caña Te llego, te siento, te amo y te quiero Voy a cuidarte por tu agua y tu aire Y voy a educarte para que la tierra no se canse Y voy a cuidarte por tus bosques y tus mares Y voy a educarte para quererte siempre y siempre Seré un país verde como una manzana Dulce país de maíz y naranjas Dulce país que quiero verte siempre bien Siempre alegre y siempre bebé Sonreír y florecer Voy a cuidarte por tu agua y tu aire Y voy a educarte para que la tierra no se canse Y voy a cuidarte por tus bosques y tus mares Y voy a educarte para quererte siempre Quiero aprender Quiero aprender De la naturaleza Quiero educarme y aprender Ser amigo de las nubes De las aves y las flores De los ríos y las cosas De la vida entera Y voy a cuidarte por tu agua y tu aire Y voy a educarte para que la tierra no se canse Y voy a cuidarte por tus bosques y tus mares Y voy a educarte para quererte siempre Dice de un país verde como una manzana Y voy a cuidarte Bueno, bueno, y ahora a ponerse las pilas Y voy a cuidarte Pa' ti también mi canción, profesor Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte Por nuestro verde país Y voy a cuidarte 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 ¡Suscríbete al canal!